Es tu nombre, un emblema de principios y verdad Bello diario de recuerdos, de aprender en amistad Entre sueños y proyectos, en mis ojos un culto Voy creciendo y construyendo mi arcoíris de ilusión Enseñado, ven conmigo a cantar de corazón A la amor a tu colegio, centro de tu formación A los vientos gritaremos Los principios adquiridos Y orgullosos cantaremos Los valores aprendidos Recogiste con cariño, me enseñaste con pasión Y aprendimos de la ciencia, de las artes y el amor Algún día partiremos con activa convicción Tu cariño llevaremos más allá de nuestro adiós El siriano, ven conmigo a cantar de corazón A la amor a tu colegio, centro de tu formación A los vientos gritaremos Los principios adquiridos Que orgullosos cantaremos Los valores aprendidos Los valores aprendidos Los valores aprendidos O valor a tu colegio, centro de tuove O valor a tufr w ihtPop